La Junta de Castilla y León acaba de aprobar esta mañana el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2015, que esta tarde tendrá su entrada en las Cortes de Castilla y León. La elaboración de este proyecto se ha ajustado al marco de unos datos y de unas previsiones que son sensiblemente más favorables que los datos y las previsiones de años anteriores y también de unas exigentes, más exigentes en el año 2015, obligaciones de control del déficit y de la deuda públicos. La suma de estos dos factores permite ahora a la Junta presentar unas cuentas austeras que, sin duda alguna, presentan importantes novedades positivas, pero que quiero subrayar ya en este comienzo de la intervención, siguen prestando atención a algunos de los más graves efectos de la crisis que hemos sufrido y que aún subsisten y que, desgraciadamente, en algunos casos nos van a acompañar por bastantes años. Hablo de unas tasas altas de paro y una muy lenta recuperación del empleo y también de la notable debilidad de la demanda interna. En efecto, los últimos datos y previsiones de los que disponemos confirman para este 2014, en un escenario en el que, desde luego, no faltan incertidumbres económicas y también políticas internas y externas, el cambio de tendencia y el inicio de la recuperación de nuestra economía. Y esos mismos datos y previsiones apuntan para 2015 una mejoría de la situación que vendría a consolidar un nuevo tiempo de crecimiento económico ya significativo, ya a mollar y de todavía lenta, pero neta, creación de empleo. Y así, y muy en consonancia con los datos de la Contabilidad Nacional para el Conjunto de la Economía Española, los de nuestra Contabilidad Regional del segundo trimestre de 2014 señalan un crecimiento interanual del PIB de Castilla y León del 1,3% y del 0,6% intertrimestral. Y los indicadores que vamos conociendo correspondientes al tercer trimestre del año adelantan un crecimiento positivo en el conjunto de 2014 más intenso del inicialmente previsto, que le recuerdo era del 0,7%. Este cambio de tendencia sobre los años anteriores se fundamenta sobre todo, y este es un dato bien positivo, en la fortaleza que está demostrando nuestro sector industrial, que ha liderado a nivel nacional los datos de producción industrial y de exportaciones durante los siete primeros meses del año. Destaca también el aumento de actividad del sector servicios, que vendría a compensar el descenso anual previsto para las producciones agrícolas y también la nueva caída, aunque menor este año, de la construcción. El sector exterior sigue con un comportamiento muy positivo y mejora sus cifras de exportaciones e importaciones, manteniendo en todo caso el saldo comercial favorable. Y mientras, la demanda interna, aunque ha reducido notablemente su contribución negativa, continúa necesitando, sin duda, condiciones y estímulos que impulsen el consumo familiar y la inversión privada. Razón por la cual la Junta, en este presupuesto, va a impulsar, como ya hemos anunciado, algunas medidas novedosas también desde el ámbito de la reducción de la presión fiscal de las familias y de las empresas. Pues bien, esta evolución económica más favorable se está reflejando, aunque sea poco a poco, en el empleo. Hace ahora justamente un año, con ocasión de la presentación de los presupuestos 2014, decíamos que la incipiente recuperación prevista para este año iba a contribuir a que no se destruyera ya más empleo en el conjunto del mismo, según una estimación prudente que podría ir mejorando paulatinamente. Prudencia. Y hoy, también, la prudencia debe seguir siendo la que utilicemos al hablar de la principal y más dramática consecuencia de la crisis. Todavía más cuando aún no disponemos de los datos de la encuesta de población activa, EPA, del tercer trimestre, que conoceremos dentro de dos semanas, que nos permitirá, sí, hacer un examen más realista de la situación actual del empleo en la comunidad. En todo caso, debemos recordar que el año 2013 se cerró con una tasa de paro del 21,7 de media y que en el segundo trimestre de 2014 esa tasa fue del 21,2 por ciento, casi tres puntos y medio por debajo de la media española. En este momento, octubre de 2014, hay en Castilla y León 22.275 parados registrados menos que hace un año, octubre de 2013. La evolución de 2014 está siendo sin duda positiva. El paro registrado creció por última vez en el mes de enero y, desde entonces, ha encadenado ocho meses consecutivos de descenso, incluido el pasado septiembre, mes que, junto con octubre y con el citado enero, son tradicionales en el crecimiento del paro. De esta manera, en lo que va de año, desde enero de 2014, la comunidad cuenta con 31.400 parados menos y, lo que es más importante, lo que es muy significativo, con 34.401 afiliados más a la Seguridad Social. De esta manera y sin olvidar en ningún momento las altas tasas de paro actuales, los datos que acabamos de exponer permiten anticipar que el empleo va a tener en 2014 un mejor comportamiento que en 2013 y que en 2015 el crecimiento económico esperado y las propias políticas de apoyo al mismo se traducirán ya en creación neta del empleo tan necesario y en el consiguiente descenso de las tasas de paro. Pues bien, con arreglo a todos estos datos y previsiones sobre la evolución de la economía y del empleo, se ha definido el escenario macroeconómico del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2015, que ha tenido también muy en cuenta las estimaciones del propio Gobierno de la Nación contenidas en los presupuestos generales del Estado, así como las estimaciones de las instituciones internacionales y de los distintos servicios e informes económicos disponibles. Y, en este sentido, hemos procedido, en primer lugar, a actualizar y mejorar las previsiones para el presente año 2014, estimándose para el conjunto del mismo un crecimiento interanual del PIB del 1,4%, una tasa de paro media anual del 20,9%, un crecimiento del empleo de un 0,2% en media anual este año, entendido ese porcentaje en relación a puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es decir, 365 días del año, ocho horas diarias. Y, finalmente, un déficit público, en todo caso, ajustado al objetivo del menos 1% del PIB. Y, para el próximo año 2015, para el año al que se refiere el proyecto de presupuestos que hoy hemos aprobado, las previsiones son de un crecimiento del PIB regional del 2,1%, una tasa de paro media anual del 19,8%, un crecimiento del empleo del 0,9% y un déficit público, ajustado al objetivo del menos 0,7%. Y es que, como indicábamos al principio, la elaboración de este proyecto de presupuestos se ha ajustado, además de las previsiones económicas y de empleo a las que me he referido anteriormente, a nuestras estrictas obligaciones de control del déficit y del endeudamiento públicos. Un esfuerzo que, como todos ustedes saben, venimos haciendo durante los últimos años y que vamos a mantener, desde luego, en los presupuestos 2015. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 31 de julio pasado, fijó un objetivo igual de déficit para todas las comunidades autónomas del menos 0,7% del PIB para 2015, aprobado después por el Consejo de Ministros del 12 de septiembre. Conforme a ese límite, se ha elaborado el proyecto de presupuestos que ahora presentamos. He de informarles también que, para su cálculo, ya se ha tenido en cuenta la reciente revisión por el INE del PIB nacional para adaptarlo a una nueva base y la consecuente revisión del PIB de todas las comunidades autónomas. En el caso concreto de Castilla y León, unos 1.370 millones de euros más para el PIB regional de 2013, que pasaría así de 53.478 millones de euros a 54.848 millones de euros. Castilla y León cumplió en 2012 y en 2013 con sus obligaciones de consolidación fiscal. En el año 2013, último ejercicio cerrado, finalizamos con un déficit del menos 1,18% del antiguo PIB, sin revisar, que equivale al menos 1,15% sobre el PIB actualizado y ello sobre un objetivo del menos 1,27%. En el ejercicio actual, los datos del Ministerio de Hacienda determinan que Castilla y León presentaba, 31 de julio, un déficit del menos 0,5% del PIB. Esto es la mitad de la media de las comunidades autónomas. Y, según las estimaciones de nuestra intervención general, a 31 de agosto el déficit era del menos 0,6%. Esto es en la senda del cumplimiento del objetivo anual del menos 1%. Cumplir los objetivos de déficit es una tarea complicada que ha requerido, sin duda, importantes sacrificios para todos y exigirá aún muchos esfuerzos. Piénsese que en el presente ejercicio hay que reducir el déficit en más de un 20%. Seguiremos trabajando hasta el último día para cumplir con este compromiso, algo que, sin embargo, no está exento de grandes dificultades, especialmente por la continua presión al alza del gasto público sanitario. Con ello, estamos contribuyendo a ese gran objetivo nacional de apuntalar la recuperación y de afianzar el crecimiento económico. Y, con ello, estamos también logrando una mejor financiación de nuestro propio endeudamiento, como lo demuestra el hecho de que a la fecha actual hayamos conseguido financiar sin problemas en los mercados el 80% de la deuda del presente ejercicio 2014 y refinanciar 663 millones del mecanismo de pago a proveedores. Y todo ello a tipos mucho más reducidos que en el ejercicio anterior, consiguiendo unos ahorros importantes que, por ejemplo, superan los 15 millones de euros anuales solo en los préstamos del mecanismo de pago a proveedores. En estos años no hemos necesitado acudir al fondo de liquidez autonómica o fondo de último recurso para las comunidades que más desajustes mostraban en sus cuentas. Por ello, los castellanos y leoneses no pueden beneficiarse hoy de la decisión del Gobierno de España, acertada en cualquier caso, de bajar el interés de ese fondo al 1%, razón por la cual desde la Junta se está ahora reclamando y negociando con el Gobierno la puesta en marcha de un nuevo fondo sin condiciones al mismo tiempo de interés para aquellas comunidades que más esfuerzo hemos hecho por sanear nuestras cuentas. Finalmente, y por lo que se refiere al endeudamiento, nuestra comunidad tiene autorizado un límite máximo del mismo del 17% del PIB en 2015, frente al 21,5% de ratio media autorizada al conjunto de las comunidades. Un límite al que, en todo caso, contraeremos el próximo año la utilización de este recurso extraordinario, que desgraciadamente ha crecido en exceso durante estos años de crisis, al haberse convertido en un recurso común debido a la radical caída de los ingresos públicos ordinarios y a la insuficiencia del vigente y fallido sistema de financiación autonómica. A pesar de ello, y para finalizar, es preciso tener en cuenta que, según el último informe del Banco de España, de 30 de junio pasado, la nuestra es la sexta comunidad menos endeudada en relación a su PIB, 17,1%, más de 4,5 puntos por debajo de la media, un porcentaje que se reducirá de aquí al final del año por el efecto de determinadas amortizaciones pendientes. Es también la sexta, con menor deuda viva por habitante, datos que revelan una correcta, aunque difícil, gestión financiera, que además ahora está siendo capaz de aprovechar, como he dicho positivamente, las ventajas de la reducción de la prima de riesgo española y de los tipos de interés.